... ...Vitaldent les ofrece este programa. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Área Malaguita en 101 Televisión... ...gracias por acompañarnos cada semana... ...y para agradeceroslo tenemos hoy un programa de auténtico lujo... ...eh, vamos a tener aquí, en este mismo plató, a Dani Sánchez... ...que involuntariamente ha sido uno de los protagonistas del partido... ...eh, que sepan en sus casas, para el que no se haya enterado nada... ...que seguramente ya todos los malaguistas lo saben... ...Dioni está bien, durmió ayer en su domicilio... ...eh, se encuentra en reposo, en observación también... ...los servicios médicos del Málaga están atentos a todo... ...así que no hay nada que temer... ...y, y ya saben, quédense durante esta hora y media... ...que tenemos a Dani, tenemos un montón de sorpresas más... ...y seguro que pasamos un buen rato de malaguismo... ...ahora que podemos contar las victorias, a pares... ...así que ya saben, acompáñennos... ...pues presentamos ya la mesa... ...para que vamos a perder más tiempo... ...porque claro, teniendo al protagonista involuntario del domingo... ...Dani, muy buenas... ...muy buenas, ¿qué tal? ¿La entrevista ya estaba cerrada antes de que pasara esto? Sí, te lo vengo pensando desde ayer... ...hay que ver cómo son las cosas, que al final pues... ...fue un acto que pasó, que ocurrió y... ...y bueno, súper feliz también de estar aquí... ...de estar con vosotros y compartir un ratito... ...me alegro que estés aquí y que la gente también te pueda... ...conocer un poquito mejor... ...y sabes que hay muchos ojos mirándote hoy, ¿no? Sí, puede ser... ...y que es más de un canalla ahí con el cuchillo esperándote... ...poca presión, poca presión... ...poca presión... ...bueno, la presión aquí la suele imponer semana tras semana... ...Antonio Gallardo, Diario A... ...muy buenas noches... Buenas noches, Félix... ¿Qué tal, compañero? Bien, contento, contento... ...todo ha ido bien... ...su intervención, ¿no? Dioni, por suerte, como tú has dicho, ya durmió en su casa... ...sodo quedó con un susto... ...El Málaga ganó, el Castellón perdió... ...el Indivista tampoco gana, así que... ...bien, todos los lunes tenían que ser así... ...desde luego que sí... ...sobre todo si a partir de la semana que viene... ...sigue ganando el Málaga, Fernando, Rodríguez... ...y el Córdoba también afloja un poco... Buenas noches, Félix... ...pues sí, ya hablábamos del partido Castellón-Córdoba... ...la semana pasada, que era una prueba de fuego para el Córdoba... ...y realmente lo ha sido... ...y hace un partido... ...increíble, ¿no? ...perdiendo el minuto 80 y pico... ...2-1, al final del 90 y 92... ...marca los goles que da el triunfo... ...y el Málaga que sigue ahí, que el Málaga apreta esa zona... ...que se ha puesto bonita y complicada... ...sobre todo para los que vienen en fase de descendente... ...como es el Castillo y el Ibiza... ...contra dos equipos que van en forma paralela ascendente... ...como es el Córdoba y el Málaga, ¿no? Señor Pedro Jiménez... ...esta semana has tenido que narrar hockey, ¿no? Sí, señor, muy buena noche... ¿Qué tal la experiencia? Pues no había visto ningún partido de hockey... ...nunca en mi vida... ...y la verdad es que es muy entretenido... ...y se tiene así... ...por ejemplo, las posiciones son iguales que las del fútbol... ...entonces hay mucha semejanza con otros deportes... ...y es curioso... ...te gustó eso del estilo, ¿no? Sí, sí... Copa es rica para la reina... ...que ofreció esta casa desde Benalmádena... ...y Dani... ...¿cómo están las cosas? Te veo... ...bueno, te voy a decir que te veo feliz... ...pero claro, es que tú eres feliz... Yo soy feliz, tú lo sabes... ...la verdad es que ahora mismo va todo... ...sobre su curso... ...estamos muy felices todos... ...creo que... ...que es un momento también para disfrutar... ...el equipo, los compañeros... ...vosotros también, la ciudad, la afición... ...pero con los pies en el suelo, ¿no? ...porque sabemos que todavía queda mucho... ...no hemos hecho nada todavía... ...pero estamos ahí, estamos ahí dando guerras... ...y al final es lo importante. Sobre todo, ¿quién lo iba a decir? ...como se había puesto la cosa con ese arranque de año... ...con tantas dudas, con tantos problemas... ...¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Se van a salir más de uno con la suya? Sí, no, yo al final siempre lo he dicho, ¿no? ...que esto no es siempre... ...ni nunca acaba como empieza, ¿eh? ...creo que se ha visto, hemos tenido miles de lesiones... ...miles de problemas y... ...siendo un equipo unido... ...creo que el compañerismo también que hay en este equipo... ...la unión que hay, de verdad... ...es increíble, vosotros aquí ni lo imagináis... ...los unidos que estamos, todos vamos a una... ...y quien juegue cero minutos, quien juegue noventa... ...se va a dejar la vida por el otro, ¿no? Entonces, creo que es un momento también de disfrutar... ...todo el mundo, de sentir también... ...que tenemos algo también importante para hacer... ...y con ganas, ¿no? ...también de que llegue también el sábado... ...y poder llevar también los tres puntos. Sí, pero los que hemos visto muchos vestuarios... ...desde dentro o desde fuera... ...sí percibimos que tenéis una mezcla... ...y tenéis una química que es diferente... ...además llevamos todo el año destacándolo... ...porque muchas veces se tiende a decir siempre que... ...que los futbolistas tienden a decir... ...que es el mejor vestuario en el que ha estado... ...que es un vestuario increíble y tal... ...pero aquí no tenéis que contarlo... ...aquí se perciben porque son muchos los gestos... ...aquí sí te meto aquí, por ejemplo, Fernando... ...que tú sabes bien lo que es un buen vestuario y un mal vestuario... ...y has visto muchos Málagas pasar... ...desde tantísimos años... ...y este equipo transmite algo distinto... ...independientemente de cómo le vayan las cosas en el terreno de juego. Bueno, hemos tenido un montón de jugadores aquí en el plató, ¿no? Todos coinciden en la misma y se ve, ¿no? En muchos aspectos del campo, ¿no? Esa unión que hay en el vestuario que siempre es fundamental... ...un vestuario armonioso, un vestuario donde hay cachondeo... ...un vestuario donde hay feeling... ...al final eso se refleja en el campo, ¿no? En momentos malos también se refleja porque el equipo va todos para una... ...y en momentos, bueno, se disfruta mucho más, pero... ...pero todos lo repiten, ¿eh? Y no viene siendo habitual... ...siempre dice todo el mundo, en otras temporadas han dicho... ...sí, el vestuario está bien, ¿no? Nos llevamos bien, pero... ...aquí se nota que hay una comunicación y un... ...y una relación muy estrecha entre el equipo y eso hace que... ...que, bueno, que el equipo al final vaya poco a poco... ...demostrando en el campo lo que se demuestra en el vestuario... ...y en los entrenamientos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito también de partido, Gallardo. A mí me parece que otro partido solvente del equipo... ...es una primera parte en la que solo faltó el gol prácticamente... ...más allá de ese momento de incertidumbre... ...que cortó un poco las alas al equipo con lo de Dionis... ...pero puerta cero, solidez otra vez... ...y en otras ocasiones el equipo no ha generado tanto... ...pero mucho último pase y muchas maneras diferentes... ...de meterle mano a un rival... ...que es mejor rival de lo que algunos pueden pensar. Sí, un rival que allí fue bastante mejor que el Málaga... ...creo que ese, ¿no? ...fue el partido en el que marcaban y Lorenzo... ...el descuento, el 2-2 exactamente... ...un partido en el que el Málaga allí las pasó ganuta... ...y es un buen equipo, un equipo que está en mitad alta de la clasificación... ...y un buen Málaga, un equipo serio, un equipo solvente... ...un equipo que ha recuperado esa solidez... ...que es muy difícil meterle gol... ...son ya más de una docena de porterías a cero en lo que va de temporada... ...que son números a tener en cuenta, son números considerables... ...y bueno, es verdad que a lo mejor se puede decir que el equipo... ...bueno, pues no arrolló en ataque o no generó un aluvión de ocasiones... ...pero atrás prácticamente quitando lo que es el empujón final del Intercity... ...sufrió poquísimo o nada... ...fue capaz de mantenerlo lejos de la portería... ...y luego Sillio para generar, Diony tuvo un Vardella... ...también Genaro, este que se ha visto antes de una jugada... ...que obliga al portero a ir arriba, que el rechace le cae a Diony... ...Roberto tiene un mano a mano también clarísimo, la jugada del gol... La Rubia tiene otra también... Exactamente, o sea, el Málaga tiene ocasiones para... ...sin ser un partido de decir un torbellino en ataque... ...sí tiene ocasiones para marcar y es mejor que su rival... ...y atrás no concede nada quitando ese arreón... ...también hay que tener en cuenta, y ahora nos lo explicará mejor Dani... ...que cuando pasa una situación de esas, como la que vive Diony... ...el equipo por momentos se cortocircuita, porque evidentemente... ...hay cosas que son más importantes, que si va 0-0, 0-1, 1-0... ...y las caras eran de preocupación, no sé cómo lo vieron ellos en el campo... ...ahora nos lo explicará, pero desde fuera se palpaba... ...que la preocupación era tremenda, entonces bueno... ...eso también fue un hándicap al que el equipo se tuvo que reponer... ...yo creo que es para estar muy satisfechos de lo que... ...de lo que hizo el Málaga concretamente en el partido de ayer... ...y de lo que viene haciéndola todas estas últimas semanas... ...ese bache de principios de 4-5 primeros partidos de 2024... ...ha quedado atrás, lo ha dicho Fernando antes... ...yo estoy totalmente de acuerdo, hay dos equipos... ...que van, que digamos que están perdiendo fuelle... ...no sabemos si retomarán o no, que son Castellón e Ibiza... ...y hay dos equipos al alza, como son Córdoba y el Málaga... ...la sensación que da el Málaga... ...es que llega el momento decisivo de la temporada... ...posiblemente en el mejor estado del curso... ...al menos así lo veo yo. Pedro. Bueno, a mí en Málaga me gustó, coincido en que hizo... ...prácticamente todo el partido, pues un buen partido... ...demostrando un muy buen nivel y le faltó el gol... ...y esa acción, luego también de Enshue... ...creo que era el cabezazo en el que hay algo de polémica... ...quizás más alejada de Martiricón, ¿no?... ...que no tenemos una toma clara... ...pero es verdad que como menos es dudosa... ...y los últimos minutos, por decir, por poner alguna pega... ...pero durante todo el partido el Málaga ofreció una buena imagen... ...estuvo muy serio en todas las líneas... ...y la entrada de ciertos futbolistas... ...que no estaban siendo tan habituales, le vino bien... ...y luego también creo que Pellicer tuvo... ...ese plan alternativo de guardarse algunos futbolistas... ...para la segunda parte, que también ayudaron... ...y sin ir mal, dejó la entrada de Roberto... ...pues además de ese gol, tuvo un mano a mano... ...que también podría haber sido otro tanto. A mí me parece que, bueno, hablaremos de nombres propios... ...que el equipo estuvo bien... ...yo también me sorprendió un poco la alineación... ...porque parecía que había unos 11... ...estando todo el mundo bien más o menos de carrerilla... ...pero creo que es una de las claves del equipo, ¿no?... ...entre quien entre... ...sobre todo compite... ...y va siempre a lo mismo, ¿no?, que todos, ¿no?... Sí, bueno, al final yo siempre lo he dicho... ...el nivel de esta plantilla es muy, muy alto... ...y el Míche también lo dice, ¿no?... ...al final en el Málaga estamos los mejores... ...y creo que eso también lo inculca, ¿eh?... ...nos mete siempre el dedito en la llaga... ...todos los entrenamientos, nos tiene enchufadísimos... ...vamos con una intensidad dentro de los entrenamientos... ...y bueno, eso también para él es un orgullo y un lujo, ¿no?... ...tener a 23 tíos que... ...que él no sabe incluso todas las semanas... ...que no tiene ni idea de qué hacer, ¿no?... ...pero ya te digo, es súper feliz... ...orgulloso de mis compañeros... ...que creo que el otro día hicimos un partidazo... ...eh... ...sí que de verdad que la primera parte creo que nos faltó... ...el acierto ese, que muchas veces... ...tenemos que matar los partidos un poco antes... ...pero bueno, ya te digo... ...es súper orgulloso de mis compañeros... ...que es tan increíble... ...aquí en teoría a mí se me gusta tirar... ...porque creo que una vez Julián Calero... ...lo decíamos hoy en la radio, lo explicó muy bien... ...que hay que saber distinguir entre lo que es jugar bonito... ...lo que es jugar vistoso... ...y lo que es jugar bien al fútbol... ...la fase ofensiva, la fase defensiva... ...y cómo todo lo que se hace... ...y creo que ahí... ...el Málaga hace muchas cosas muy bien... ...sí, yo creo que ahora mismo... ...una de nuestras claves... ...de fortaleza creo que es la solidez defensiva... ...que tenemos ahora mismo... ...y creo que consiguiendo esas cosas de no encajar goles... ...estás más cerca de ganar partido... ...y más cerca de marcar tú un gol... ...entonces creo que manteniendo esa portería cera... ...todos los partidos estás más cerca tú de marcar un gol... ...y ya te digo, creo que también... ...siempre lo he dicho en esta categoría... ...esa mantener esa... ...sólidez defensiva y esa unión... ...y ese equipo unido junto... ...es clave. Hombre, no sé Pedro... ...creo que teníamos por ir en las celebraciones del gol... ...que pilló el compañero Nacho... ...justo detrás de la portería... ...yo quiero que las vean los... ...los espectadores con nosotros... ...porque fue un... ...yo creo que el equipo necesitaba... ...tal y como se había puesto el partido... ...y lo que había sucedido unos minutos antes... ...creo que esa celebración... ...Dani, esa euforia... ...y Manu Molina se vuelve loco... ...yo... ...yo me pegué un cabezazo con Roberto... ...estuve 10 minutos calentando... ...diciéndole a Joaquín... ...tengo un chichón aquí... ...no sé qué... ...fue increíble... ...al final es una adrenalina... ...eso... ...es para vivirlo... ...es que... ...no sé, es brutal... ...es brutal. Ahí está... ...vemos a Manu Molina... ...que está absolutamente... ...enloquecido... ...lo soltó todo... ...está siendo un futbolista clave... ...ahora vamos a hablar de... ...de nombres propios... ...yo creo que ha sido un partido... ...que ha tenido dos partes... ...muy, muy, muy claras... ...perdón... ...la primera parte donde... ...el no marcar gol en Málaga... ...hace que después... ...le cueste más... ...y a partir de lo que ocurre con Dioni... ...no... ...que eso... ...es verdad que ha ocurrido... ...en muchos equipos... ...migo ha pasado una vez... ...y... ...y... ...y el equipo se centra un poquito... ...y ahí... ...bueno... ...menos mal que apareció... ...la figura de Roberto... ...en el gol... ...y sobre todo Dani Lorenzo... ...que para mí fue... ...una jugada espectacular... ...y... ...y tranquilizó un poco... ...un partido que yo lo vi... ...en momentos muy difíciles... ...de ganar por esas dos cosas... ...primero por falta de acierto... ...creo que es fundamental... ...esa falta de acierto... ...que en otros partidos... ...sin embargo el Málaga... ...a las primeras dos mete... ...y ya después el partido... ...se juega mucho más cómodo... ...y sobre todo después del... ...del problema que tuvo Dioni... ...donde todo el mundo se queda un poco... ...eh... ...eh... ...ah... ...acongojado... ...eh... ...eh... ...por cierto... ...eh... ...hubo... ...eh... ...unas... ...unas quejas al comité técnico... ...de árbitros y ahora después de lo que pasó en el campo sanluqueño... ...y hay quien quiere ver una relación... ...causa-efecto... ...que normalmente lo que te puede pasar cuando te metes con... ...con los árbitros es que a la larga... ...eh... ...eh... ...te... ...te perjudique más de lo que... ...te da... ...yo si vemos la acción del... ...del gol de... ...de... 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 ...yo en el campo me pareció que... ...que... ...que la había salvado muy bien y con mucha pericia... ...Alfonso... ...después viendo las repeticiones que no son concluyentes... ...me da la sensación de que si entra sobre todo por... ...donde acaba el cuerpo... ...pero no sé... ...ya que te tenemos aquí... ...Dani... ...eh... ...Alfonso ¿qué dices? ¿Que la para? Mmm... ...sí. No, era una jugada donde yo estaba creo que al lado de Víctor y... ...y yo desde el campo de verdad... ...al final... ...como él se mete el cuerpo hacia adentro para pararla... ...es normal que la gente piense que... ...que entra también el balón ¿no? ...pero ya te digo... ...yo creo que es una acción donde... ...no lo tengo tan 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 claro... ...pero ya te digo... ...lo que el fútbol te da a veces... ...otras veces te quita ¿no? ...y así... ...y así es la vida. No era difícil ¿eh? ...era difícil de... ...sí... ...porque... ...porque... ...es verdad que... ...es verdad que el cuerpo de... ...de Alfonso está metido dentro... ...pero las manos... ...las tiene un poquito fuera... ...yo también en el campo me pareció que la había sacado bien pero... ...después la repetición me da la sensación de que... ...de que... ...de que el gol... ...si vemos el movimiento del del asistente... ...mira dónde está el asistente cuando llega la pelota en Sue... ...que está más o menos en línea con Víctor... ...y es que él no llega nunca a cubrir la línea de gol cuando la parada... ...entonces es otro que le falta también para perspectiva y posiblemente... ...y lo que está el árbitro... ...y lo que está el árbitro... ...en la media al uno donde está el árbitro... ...hay seis, cinco, seis futbolistas por medio... ...o sea... ...es imposible... ...que el árbitro ahí tenga la certeza de que es gol o no gol... ...y si no tiene la certeza de que es gol... ...no puede dar gol nunca en la vida... ...ni comunicados, ni quejas, ni gaitas... ...es dificilísimo, ahí es imposible... ...si tú ves el partido así es imposible... ...y viendo como dice Félix la posición del asistente... ...esa es la clave, esa es la clave, Antonio... ...la clave es el juez de línea... ...de la posición del árbitro imposible verlo esa o más cerca... ...pero y el juez de línea con la red, el poste a cinco o treinta metros... ...y la jugada así tan rápido... ...pero además está a cinco metros de la línea de fondo... ...es que imposible que pueda saber si entra o no es el gol... ...es imposible, luego se ve y yo creo que tiene pinta de que es gol... ...como no tenemos la toma perfecta, perpendicular y demás... ...al cien por cien y de forma categórica no se puede asegurar... ...pero por la forma del cuerpo, cómo cae, dónde está el cuerpo... ...cuando parece que es gol... ...pero que es una jugada que en directo es dificilísimo de dar gol ahí... ...es dificilísimo... ...entonces es normal que la decisión sea... ...pero bueno, con la retransmisión que tenemos de la primera ref... ...sí, pero aquí no hay bar... ...tan horrorosa, que tenemos una... ...encima como para ver si entró el balón o no... ...claro, pero aunque la tengas buena aquí no hay bar... ...o sea, no hubiera servido de nada... ...lo que haya más toma sirve solo para calentar un poco más... ...exactamente, el debate, pero... ...en fin, oye, ya hemos hablado un poco... ...tenemos algunas imágenes también de lo que pasó... ...te nace esa carrera, ¿no?... ...es un momento que ves que les está costando... ...a los voluntarios de Cruz Roja llegar y saltas tú, ¿no?... ...sí, la verdad que fue un momento... ...complicado y difícil, ¿no?... ...creo que me quedé un rato mirándolo y... ...y sabían que no iba a llegar a tiempo y... ...bueno, mi compañero veía que necesitaba ayuda de todo el mundo... ...y me nace, ¿no?... ...coger la mochila y salir disparado como un cohete, ¿no?... ...ya te digo... ...se me tacha de héroes y yo para nada soy un héroe... ...creo que los héroes son ellos, los asistentes sanitarios... ...los de la Cruz Roja que al final le salva la vida a mi compañero, ¿no?... ...yo solamente pues... ...puedo oír esa pequeña ayudita que... ...que más que nada pues... ...pues yo también orgulloso, ¿no?... ...de hacer también eso. Gente altruista que va voluntariamente... ...y que si alguno se cree que está capacita para hacerlo mejor... ...que llame a Cruz Roja Española... ...y que se apunte a... ...a estar echando un cable para quien lo necesite... ...eh, yo creo que sobre todo... ...en estos momentos... ...eh, el tiempo... ...se detiene, pasa muy lento... ...eh, la angustia fue generalizada... ...todo lo que estábamos allí... ...y mientras más lejos esté de... ...de la situación... ...eh, casi lo que podíamos percibir eran los... ...los gestos de uno y otro... ...claro, cuando veía... ...la reacción tan... ...tan rápida del portero de... ...de ellos... ...que eran muy vehemente... ...eh, pidiendo la... ...la entrada de las asistencias... ...después también las reacciones de algunos... ...compañeros, como estaba todo el mundo... ...claro, ahí... ...es que te... ...te hiera la sangre y se para el tiempo... ...que ahí se corta el cuerpo... ...yo creo que al final... ...eh, quitando el fútbol... ...nosotros somos personas... ...y eso, creo que hay muchísima gente... ...que no lo entiende... ...y, y al final la vida es lo más importante... ...la salud es lo más importante... ...y, y bueno, creo que se te corta... ...el cuerpo un todo un poco... ...estuvimos... ...creo que esos cinco primeros minutos... ...también después de que... ...de que ocurriera eso se... ...estamos un poco desconectados... ...y, y bueno, yo creo que también la afición... ...después nos llevó a un volando, ¿no?... ...que al final eso es lo más importante... ...es lo más grande de este club... ...y yo pues también orgulloso, ¿no?... ...de la afición que tengo... ...también me gustaría mandar un saludo de... ...de gracias... ...porque de verdad todos los mensajes... ...que me han enviado de cariño... ...es increíble, la verdad que emociona... ...bueno pues también... ...emocionó escuchar a... ...a la Rosaleda Coreal también... ...el nombre de Diony... ...cuando se iba retirando la... ...la ambulancia después del partido... ...lo que hicisteis vosotros también... ...dedicárselo en... ...en el vestuario y... ...sobre todo eso que... ...tenemos que a veces poner las cosas en su sitio... ...esto nos gusta mucho... ...es sentimiento, es pasión... ...pero es fútbol... ...al final es un juego... ...y las personas... ...tienen que estar siempre por delante... ...y hay que ser humanos... ...tanto para empatizar con... ...con lo que le pasó a Diony... ...como para empatizar muchas veces... ...con los futbolistas en ciertas situaciones... ...y también con los que están alrededor... ...sobre todo los que prestan su ayuda... ...de manera voluntaria... ...a veces hay que... ...pensarse las cosas... ...callarse y no opinar tan alegremente de... ...de todo... ...y ser menos cuñado en la vida... ...también ayuda a vivir mejor... ...sobre todo a los del entorno... ...que no tienen que aguantarlo... ...en fin, vamos a ver la clasificación... ...porque... ...cada vez da más gusto verla la verdad... ...ese Castellón que sigue líder... ...pero que... ...está viendo cómo le echan en el Intercogote el Córdoba... ...que ya ha dado caza al Ibiza... ...eh... ...va a ser un final de... ...dería complicado... ...se ha descolgado un poco el recre... ...vemos que el Algeciras próximo rival... ...también está ahí al acecho de ese plazo de Peugeot... ...que seguramente va a poner las cosas complicadas... ...porque... ...al Málaga todo el mundo le juega con un plus de... ...de intensidad y... ...y siempre le cuesta... ...no sé Dani, tenías esa sensación ¿no?... ...al Málaga siempre se le juega más intenso que otro... ...al final somos un equipo a batir en todos los sentidos ¿no?... ...y siempre lo dice el míster ¿no?... ...con nosotros todos los equipos da un plus más... ...y todos los partidos son súper complicados ¿no?... ...ya... ...ya nos dimos cuenta Jim Saluqueño... ...que al final aunque sea un equipo que esté... ...abajo un poco... ...pero que llevaba siendo uno... ...de los mejores equipos de la categoría en esos últimos siete partidos... ...y bueno... ...siempre lo he dicho... ...estos partidos son de esta categoría... ...son súper complicados y... ...y manteniendo ahora mismo esa solidez defensiva como estamos pues... ...pues hay que también disfrutar de este momento ¿no?... ...que ahora tenemos una dinámica buena y esperamos seguir así. Totalmente y además vemos también ese Ceuta... ...que se ha plantado ahí... ...que se reforzó bien en el mercado invernal... ...se llevó a Cristian... ...que es una salida que yo no terminaba de entender... ...del Castellón desde lejos... ...porque no sabemos que... ...que extrajo ahí la de Cristian Rodríguez... ...ficharon a Rodríguez Río... ...y después es un equipo que... ...hay que tener en cuenta siempre... ...porque el Ceuta conoce bien la categoría... ...su campo siempre es complicado... ...y se puede meter en play-off... ...y nunca sabes cuándo puede llegar a ser un... ...un rival... ...lo que me parece que a mí es lo que me gusta... ...y una cosa que dijo Genaro... ...lo de estar agazapado, lo de ser el perseguidor... ...que ahora la presión sea el... ...córdoba el que la tiene de cazar al... ...al Castellón que es lo que le están exigiendo ya... ...los otros tienen la presión de salir de ahí... ...y vosotros a lo vuestro... ...a ver qué pasa en el nuevo mirador... ...eso es lo mejor siempre... ...y lo que está ahí es... ...sin que nadie te... ...te diga que tienes que... ...que ser el primero... ...está ahí agazapadito... ...que al final... ...yo creo que las cosas así... ...de lentita y con buena letra... ...siempre va ahí mucho mejor que... ...que yendo deprisa ¿no? ...bueno pues... ...vamos a ver también... ...bueno íbamos a escuchar las palabritas de... ...de Bellicet ¿no Pedro? ...tenemos por ahí declaraciones del míster... ...sí porque... ...luego en la rueda de prensa pospartido... ...pues se mostró... ...más alegre de lo normal ¿no? ...porque suele ser un poquito más cometido... ...en este tipo de ocasiones... ...pero no, se envalentonó... ...y dejó las declaraciones muy interesantes... ...una... ...no, la zona donde se cuecen las habas ¿no? ...ahora es la hora de la verdad... ...a falta de diez jornadas... ...si nos dicen... ...con todo... ...porque hay que tener memoria... ...de principio de temporada... ...con... ...con un ERE por el medio... ...con gente que ha salido del club... ...jugadores, cuerpo técnico... ...empleados... ...de una plantilla nueva... ...a esta situación... ...estar a doce puntos que tenemos el sexto... ...y estar... ...aunque vamos cuarto... ...a cinco puntos del primero... ...yo creo que... ...ni en los mejores sueños... ...de donde veníamos... ...a pesar de que... ...somos en Málaga... ...eh... ...pero ahora toca... ...tocca dar... ...como siempre digo... ...ese plus más... ...eh... ...y yo creo que estamos en un buen momento... ...estamos en un momento... ...que creo que... ...que el grupo... ...está preparado... ...y... ...y como digo... ...no hay que caerse... ...porque va a haber equipos... ...que se va a caer... ...eh... ...y entonces nosotros... ...tenemos que estar siguiendo... ...dando pasos... ...hacia adelante... ...trabajando con muchísima humildad... ...y yo creo que ahora es el momento... ...sobre todo clave... ...y como dije... ...hace tiempo... ...preparado para pelear por... ...por todo... ...por lo máximo... ...primero hay que ajustar lo que... ...porque cualquier cosa puede pasar... ...eh... ...eh... ...sabemos que hay mucha diferencia... ...de los de abajo pero... ...eh... ...puede pasar cualquier equilibrio... ...tanto un equipo u otro... ...y... ...y... ...y arriba... ...ya ves que... ...le va a costar a muchos equipos... ...es que cuesta mucho ganar... ...cuesta mucho ganar... ...y... ...y ahora más... ...está lo contento el míster... ...pero mañana... ...os va a poner fino... ...mañana otra vez vuelta a ruedo... ...y ya se ha olvidado lo de... ...lo del domingo... ...y toca otro partido... ...otra... ...otro tipo de partido... ...otro contexto... ...y... ...y... ...y con muchísimas ganas... ...no de llegar también mañana a entrenar... ...a ver a los compañeros... ...que al final eso... ...eso es lo más feliz que me hace... ...de eso vamos a hablar ahora... ...más largo y tendido el vestuario... ...pero para cerrar ya... ...este bloque más deportivo... ...vamos a elegir al MVP del partido... ...y... ...y nada... ...ve pensándolo Fernando... ...que esta vez está difícil... ...lo tengo claro... ...sí... ...tú siempre lo tienes claro... ...Fernando Rodríguez... ...eh... ...no es fácil eh... ...ojo el partido de ayer... ...ha habido jugadores... ...que han rayado un nivel altísimo... ...a mí... ...en Nelson Monte... ...y en la galería... ...me parecido que estuvieron sensacionales... ...me gustó la actitud de general... ...me gustó muchísimo la rubia... ...muchísimo... ...mejoró muchísimo... ...pero yo se lo voy a dar a... ...a Dani Lorezo... ...creo que él... ...aparte del partido que hizo... ...que jugó muy bien... ...la... ...la jugada del gol... ...ese... ...ese arriesgar... ...el encarar a los dos defensas... ...y... ...y bueno... ...no metió el gol... ...porque sacó una pierna... ...al portero magnífica... ...que permitió a Roberto... ...después marcar... ...pero... ...pero creo que... ...se lo voy a dar a Dani Lorenzo... ...esta semana... ...el 85% del gol es suyo... ...al final... ...el... ...el... ...tiene que estar en el sitio... ...clave... ...si no... ...no llega el tanto... ...pero... ...pero si yo... ...a ver... ...el... ...la serie de nobles que ha destacado... ...también incluiría... ...a... ...a Manu Molina... ...que está también... ...a un nivel... ...a pesar de que... ...ha tenido que parar un par de semanas... ...ha vuelto otra vez... ...a un nivel... ...brillante... ...pero bueno... ...el que digamos... ...saca la varita y... ...desatasca el partido... ...una jugada... ...una genialidad... ...es Dani Lorenzo... ...yo creo que... ...coincidimos... ...en que... ...si hay que destacar uno por encima de la... ...del buen nivel... ...general de todo el equipo... ...es a Dani Lorenzo... ...yo destacaría a Dani Lorenzo también... ...pero por cambiar... ...porque... ...lo había echado en falta yo... ...personalmente... ...y porque le vino muy bien al equipo... ...Manu Molina... ...o sea... ...no lo había incluido Fernando Larista... ...pero para mí... ...también fue de... ...de los mejores... ...y... ...aunque Dani Lorenzo... ...insisto que también hizo un partidazo... ...el gol... ...eh... ...ese porcentaje me parece bien... ...el 85% de suyo... ...me elegí a... ...al unubense... ...Dani ¿tú te mojas? ...yo me he mojo... ...yo lo tengo clarísimo... ...para mí Larro... ...creo que... ...mmm... ...después de tanto tiempo... ...sin ser titular... ...es que es titular también... ...saluqueño... ...pero creo que no le sale un buen partido... ...y llegar a Rosaleda... ...con esa también... ...presión... ...eh... ...creo que hace un... ...un partidazo... ...y creo que porque mantiene el nivel... ...de todo el partido... ...los... ...los 80 minutos... ...no sé cuánto estuvo... ...no... ...salió en mi cambio... ...no sé... ...fue el cambio por mí... ...75-80 minutos... ...creo que estuvo en un... ...en un nivel... ...top... ...y además tenía ese... ...tenía la fichita para arriba... ...y ayer tenía... ...y al final eso se ve... ...cuando ya le sale una cosita... ...ya desprende ahí la luz... ...y eso se ve... ...eso se nota... ...así que... ...le faltó un poquito... ...un poquito colmillo... ...en la ocasión de la... ...de la primera parte... ...y ya... ...pensaba que iba a tirar con la zurda... ...pero... ...el anterior entrenamiento... ...tiró con la derecha... ...en una misma acción... ...y él lo dijo... ...digo... ...se sentía con confianza... ...con tirar con la derecha... ...y vieron... ...pero bueno... ...eso lo doy a él... ...tenía otros candidatos... ...eso lo podía dar a Genaro también... ...que creo que está a un nivel espectacular... ...Einar para mí ahora mismo... ...yo te diría que... ...yo... ...si hubiera elegido uno... ...me quedaría con Einar... ...yo lo sé, yo lo sé... ...me parece que... ...que es brutal y que... ...evidentemente el triángulo... ...en Genaro, Nelson e Inar... ...le está dando mucho al equipo... ...y... ...y también... ...me gustó mucho Puga... ...me parece que... ...no es fácil salir... ...con falta de ritmo... ...tuvo también actitud... ...en general yo creo que el equipo... ...estuvo muy bien... ...y... ...yo espero que se estén pasando bien... ...en casa los espectadores... ...los que lo estén viendo a través de la web... ...de la televisión... ...del canal de YouTube... ...dejad nuevos comentarios... ...nos vamos a publicidad... ...brevamente... ...y seguimos aquí... ...que vamos a... ...meterle ahora un poquito... ...los dedos a... ...al amigo Dani... ...que les sacamos... ...Vitaldent... ...les ofrece este programa... ...pues ya estamos de vuelta... ...en área malaguista... ...Dani Sánchez... ...Málaga... ...año 2000... ...Cantera de tiro pichón... ...y de la cantera del Madrid... ...claro... ...también... ...la verdad que he pasado por muchos equipos... ...fue tiro pichón... ...Málaga... ...Madrid... ...volvieron a Málaga... ...me fui al Extremadura... ...no bueno... ...sí... ...me fui a... ...alejido... ...accedido... ...de aquí del Málaga... ...Extremadura... ...Sabadén... ...Nemancia... ...Linares también... ...no creo... ...Linares también... ...ccedido... ...he tenido buen paso... ...he tenido buen paso... ...y eres muy joven... ...para haber dado tanto... ...24 añitos... ...el otro día... ...el otro día... ...lo estoy hablando con mis compañeros... ...que al final... ...en esta categoría con 24 años... ...sigo... ...soy uno de los veteranos... ...la verdad... ...y... ...porque muchas veces... ...cuando nos enfrentamos con... ...con los equipos... ...digo... ...este... ...lo conozco yo... ...me dice... ...hostia tío... ...conoce a todo el mundo... ...y digo... ...fuah... ...que llevo cuatro años ya... ...en esta categoría... ...sabes... ...y entonces pues... ...eh... ...conozco a bastante gente... ...y conozco pues... ...a la categoría bastante... ...y cuéntale un poco a la gente... ...cómo fue... ...aquella experiencia en... ...en Madrid... ...pues yo me la sé... ...pero claro... ...a lo mejor muchos de los que nos están viendo... ...no saben cómo... ...de mis cuatro añitos por allí... ...cuando te fuiste allí hecho un chaval... ...bueno al final... ...creo que es una experiencia... ...única, inolvidable... ...estás... ...vives en... ...en otro mundo... ...eso es... ...otra galaxia... ...aprendes muchísimo de... ...de gente top... ...al final tus compañeros... ...estás... ...fuera de... ...de tu familia todos los meses... ...un compañero se convierte en familia prácticamente... ...duermes con ellos todos los días... ...haces... ...estudias con ellos... ...duermes con ellos... ...entrenas con ellos... ...experiencia única ¿no?... ...también... ...entrenear con el primer equipo de Real Madrid... ...que para mí eso pues fue uno... ...de los mejores días de mi vida... ...aprendes muchísimo... ...estás con tus ídolos... ...eh... ...aprendizaje... ...todo aprendizaje ¿no?... ...y súper orgulloso yo también... ...no de... ...de conseguir esas cosas ¿no?... ...y conoces a Ico... ...y conozco a Ico... ...por poca vergüenza ¿no?... ...por poca vergüenza... ...exactamente... ...si quieres contone esa anécdota... ...porque esa anécdota es... ...es súper graciosa... ...yo me acuerdo que... ...que el día anterior cuando me llaman para... ...Dani que mañana entrega un primer equipo... ...tal, no sé qué... ...me imagina... ...tartando de la alegría llorando... ...yo llamando a mi familia... ...mis padres ni se lo creían... ...yo la noche anterior no pude ni dormir... ...y... ...y fue increíble ¿no?... ...yo me acuerdo que yo llegué al vestuario... ...yo enfrente tenía a Sergio Ramos... ...se estaba cambiando... ...yo estaba flipando... ...tenía Ico al lado sentado... ...y estaba un poco nerviosa ¿no?... ...pero ya cuando entras al campo... ...creo que los nervios se te van... ...intentas disfrutar... ...porque al final esas cosas... ...solo pasan una vez en la vida o no... ...quizás pasarán otra vez... ...y... ...y yo me acuerdo que estábamos calentando... ...y yo pues... ...como tengo esa poca vergüenza y esa gracia... ...yo le dije a Mayoral que... ...que le dijera a Ico que yo... ...que yo era de Málaga... ...y cuando se lo dijo... ...le dijo sí y tal... ...y dice ¿dónde eres?... ...y digo yo... ...de ahí al lado del tiro pichón... ...dice tú no serás gitano ¿no?... ...y sí, la verdad que... ...que espectacular... ...ya en el entreno ya... ...empecé a hablar con nadie de todo... ...mira Ico... ...tá la mente por la escuadra... ...tá no sé qué... ...cómo te va... ...espectacular... ...vaya futbolista ¿eh?... ...buah... ...eso es... ...es tu ídolo ¿no?... ...sí... ...desde siempre lo has sido... ...porque al final el cambio de... ...de mis posiciones no tiene nada que ver... ...pero... ...de chiquitito yo era... ...de ese estilo... ...me encantaba verlo jugar... ...me fijaba mucho en él... ...y al final... ...es que nos parecíamos también... ...de las piernas arqueadas... ...es que somos de piernas arqueadas... ...también al andar, al jugar... ...y para mí Ico es... ...es increíble... ...es un jugador único... ...y el que es amigo tuyo también... ...es Brain... ...muy amigo... ...que de aquí le... ...le envío un saludo y un abrazo... ...que... ...que le tengo ganas de verlo... ...que lo echo de menos... ...que hace tiempo que no lo veo... ...la verdad... ...no lo veo desde Navidad... ...y ahora te va a costar verlo ¿no?... ...ahora un poquito más... ...va a viajar más ¿no?... ...ahora se va para... ...para otra parte... ...pero bueno... ...eh... ...yo también se lo dije... ...de lo que quiera y... ...al final tiene que demostrar su fútbol... ...lo que vale que... ...que ese jugador pues... ...yo creo que va a... ...va a dar mucho de que hablar... ...en un par de años... ...si queréis hacerle alguna preguntita... ...a señor Gallardo... ...no sobre lo que estaba diciendo de... ...de Brahim que... ...que bueno... ...no sé si te... ...tú lo conoces bien... ...si te sorprendió ¿no?... ...porque claro... ...él siempre... ...él nunca ha negado ¿no?... ...que su sueño era... ...era jugar con... ...con España... ...siempre lo ha dicho... ...pero bueno el fútbol al final... ...que lleva por unos derroteros y... ...y no habrá sentido esa confianza... ...o esa apuesta o no... ...sí que es verdad que yo de... ...de este tema nunca 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 hablé con él... ...porque la verdad que no... ...no era una cosa que entraba en... ...en las conversaciones ¿no?... ...pero... ...yo se lo dije que... ...que al final es una decisión suya... ...que si él... ...pues bueno prefiere jugar con... ...con Marruecos pues... ...estaba en su todo derecho... ...es respetable y al final cada uno... ...elige su vida... ...es su camino y... ...y para mí también es un orgullo ¿no?... ...ver a un amigo que esté a ese nivel ¿no?... ...en una de las mejores selecciones del mundo... ...que creo que... ...se ha visto en el último Mundial... ...está jugando en el Real Madrid... ...en un equipo top... ...está haciendo goles de asistencia... ...la verdad que está... ...está a un nivel increíble... ...aquí tenemos la sensación... ...o por lo menos mi sensación es que... ...eh hemos... ...cuando hablo de... ...no de España, de la selección española... ...hemos pedido a un pedazo de futbolista... ...es la sensación que yo tengo de verdad... ...sí yo... ...me mojo y yo también digo que sí... ...yo creo que... ...es un futbolista para mí que... ...que puede marcar una época... ...y cuando... ...son palabras mayores... ...pero es que cada vez que lo veo jugar... ...juega con una personalidad... ...y con un atrevimiento y... ...ese chaval con 24 años ¿no?... ...de 24... ...es increíble... ...creo que está jugando en uno de los mejores... ...creo que... ...no nos damos cuenta de dónde está ese... ...ese niño ¿no?... ...y está en... ...en uno de los mejores clubes del mundo... ...por no... ...por no decir el mejor... ...bueno, el mejor es Málaga ¿eh?... ...es que tú soñabas con verlo a Isco y a Braín... ...jugando en la selección ¿eh?... ...totalmente... ...pero bueno... ...al final... ...la vida ¿no?... ...ya te digo... ...en otro camino se encontrarán seguro... ...seguro que sí... ...Fernando Rodríguez... ...no, yo preguntarle... ...la lesión de Víctor García... ...te permitió... ...aparecer en el... ...en el equipo... ...y además nos sorprendiste a muchos ¿eh?... ...es verdad que no... ...no teníamos muy claro... ...tu manera de jugar... ...sorprendiste además a un nivel alto... ...con mucha personalidad... ...pero ahora... ...ahora la verdad que el lateral izquierdo... ...está más complicado... ...pero si estás jugando mucho de medio izquierda... ...eh... ...te veo que... ...te sientes más cómodo de lateral... ...porque tienes más recorrido... ...o te sientes más cómodo... ...no, yo siempre lo he dicho... ...yo para... ...para mostrar mi nivel... ...creo que es de lateral... ...100% ¿no?... ...pero bueno... ...ahora mismo... ...está jugando mi compañero... ...lo está haciendo muy bien... ...y al final estos son momentos... ...son dinámicas... ...y ya me toca ahora a mí seguro... ...esos momentos ¿no?... ...y ya te digo... ...pero donde yo me siento más cómodo... ...y creo que... ...que todo el mundo lo sabe... ...y se me ve... ...creo que es de lateral... ...pero a ti te gusta jugar con Víctor... ...sí pero bueno... ...al final creo que... ...son situaciones diferentes... ...en el partido... ...creo que entras en un partido donde... ...eh... ...entras también un poquito más para... ...para defender ¿no?... ...creo que ese doble lateral... ...pero sí que es verdad que cuando... ...tuvimos una oportunidad única de... ...de jugar de inicio fue en Melilla... ...y el campo pues... ...era un partido de... ...muy raro... ...y no tuvimos la oportunidad tampoco de jugar esos 90 minutos ¿no?... ...pero siempre que... ...hemos entrenado muchísimas veces juntos y... ...es que hay muchas veces que... ...que la gente no ve los entrenos y no ve muchísimas cosas ¿no?... ...pero yo con... ...con Víctor en esa banda izquierda desde un principio pues... ...no entendemos perfectamente. Eh... ...bueno con Víctor que... ...que tiene una relación magnífica... ...dices que lo quieres mucho ¿no?... Sí... ...sí sí sí... ...nos hinchamos de reír... ...está siempre a mi lado... ...nos hinchamos de reír... ...yo al final soy... ...el DJ del equipo... ...pongo la música, me busca, hago la mirada, me baila... ...bailamos... ...al final es que... ...esto es la unión y... ...y lo que nos hace ¿no?... ...pues llega arriba ¿no?... ...esta unión que hay entre nosotros. Con la lesión de Víctor... ...pues te llegó la oportunidad de jugar... ...luego ya sí que fue reapareciendo... ...y poco a poco se hizo con el puesto... ...¿cómo se afronta... ...ese momento en el que dices tú... ...vale estoy cumpliendo, estoy rindiendo... ...pero pierdo el puesto... ...eso ¿cómo se siente? Bueno yo creo que al final son decisiones del Mixte... ...no siento que pierda el puesto... ...la verdad que... ...siempre he trabajado de la misma manera... ...incluso más que cuando... ...no estaba él... ...y ya te digo que... ...la decisión que tome el Mixte... ...yo la voy a respetar... ...yo estoy trabajando... ...eh... ...muy bien, me siento muy bien... ...pero... ...ahora mismo pues está mi compañero... ...jugando muy bien... ...el equipo está... ...eh... ...consiguiendo puntos... ...así que pues... ...feliz ¿no?... ...también de que... ...mis compañeros pues... ...lo está haciendo fenomenal. Oye, has hablado del partido del Melilla... ...eh... ...eh... ...dijo Pellicer... ...y era difícil porque claro... ...era una derrota muy dolorosa... ...eh... ...eran puntos que no se esperaba... ...eh... ...nadie... ...eh... ...que no subiesen al casillero... ...que... ...si sabíais manejarlo bien... ...eh... ...podías suponer el principio de muchas victorias... ...y... ...ha sido literal. No se equivocó... ...nos lo dijo al terminar el partido... ...en el... ...a final del partido en el vestuario... ...porque la verdad que estábamos... ...muy fastidiados y... ...y nos lo dijo y la verdad que no se ha equivocado... ...creo que... ...ha mantenido al equipo súper enchufado... ...y... ...y la verdad que estamos en una... ...en una dinámica y en una racha pues espectacular. ¿Hay veces que necesitáis llevaros un revolcón... ...para... ...activar algún chip? Mmm... ...no sabría qué decirte... ...pero sí que muchas veces pues... ...ese pequeño a lo mejor guantazo que... ...que te dan... ...a veces te... ...reacciona ¿no? ...y no solamente para el fútbol... ...sino para todo en la vida ¿no? ...y yo creo que muchas veces pues... ...pues viene bien ¿no? ...que te den una... ...y decirte... ...pabila. Y también te dice el míster que aflojes. Exactamente. Que vayas más lento a los sitios ¿no? Que vayas más lento sí... ...porque yo... ...yo soy una motón y yo no paro. Y además haces... ...haces muchas horas extra ¿no? ...cuántas saldo también a la gente ¿no? Sí y bueno... ...al final... ...me gusta dedicar mi cuerpo a... ...a mundo de... ...del fútbol... ...del gimnasio y bueno... ...voy dos días en semana... ...los miércoles o los jueves... ...depende también ¿no? ...de... ...de... ...de cómo me sienta yo con... ...con el cansancio y me gusta ¿no? Hacer mis pequeñas tardes en el... ...en el gimnasio prevenir lesiones... ...que yo gracias a Dios toco madera... ...pero con 24 años no me voy a salir a mi vida. ¿Te has perdido entrenamiento... ...por pequeña molestia y eso o no? Nunca. Yo... ...esta semana tenía un ejince... ...he jugado con ejince... ...me vendo y al carajo... ...yo soy así. Entreno con dolor... ...me gusta... ...entrenar... ...no me gusta entrenar con dolor... ...obviamente ¿no? ...pero... ...si tengo una pequeña molestia... ...no me voy a salir... ...el ejince, me vendo, me trato y... ...y para adelante. Eso es poco habitual en el fútbol de hoy ¿no? Sí, bueno. Antes sí era más frecuente ¿no Fernando? ...pero ahora es menos... Sí, es verdad. No sé, o seguís vetando los pies ¿no? ...para... Sí, a ver, hay gente que sí, hay gente que no... ...al final es la... ...es la comunidad de cada jugador. Sí, había... ...había gente que decía... ...no te vende los pies... ...que eso hace que el... ...que los ligamentos... No, pero Juan P... ...Juan P se los vende a los dos... ...pero porque tuve esa lesión súper fuerte... ...y... ...y se los vende. Pero es verdad que... ...el... ...el... ...el umbral del sufrimiento... ...cada uno tiene en distintas posiciones. Es distinto, al final cada persona es un mundo. A veces también influye mucho el miedo ¿no? ¿Hay quien tiene más miedo a lo mejor que cualquier cosa a lo mejor le...? Sí, puede ser, yo es que ya te digo... ...no quiero hablar ahora mismo porque... ...nunca me he lesionado... ...pero yo en mi vida... ...no he sentido nada... ...se lo dije al Mister hace dos semanas... ...le dije, Mister, tengo un físico privilegiado. ¿Qué te dijo en serio? Sí, porque hubo un momento en el que no paraba de correr... ...estaba haciendo el long y el entrenamiento... ...y me dice, bueno, Dani, para ya de corretar... ...y me dice, Mister, yo tengo un físico privilegiado, lo siento, tío. ¿Tienes algún privilegio más? Tenemos por ahí un vídeo... ...que me gustaría poner... ...que... ...creo que no te lo esperas... ...así que vamos a ver. Ok, a ver, 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 a ver... Dani, ¿qué tal? Nada, espero que estés disfrutando del programa... ...junto con Feli y el resto del equipo de área malaguista... ...ya sabes que eres muy especial para mí, tanto como amigo como jugador, espero que... ...que estemos toda la vida juntos... ...y nada, me hubiese gustado estar allí, pero como sabes, por motivo de trabajo no he podido... ...y nada, cuéntale a Feli y al resto de compañeros alguna de nuestras anécdotas, que tenemos muchas... ...pero yo me quedaría con que tenemos la mente y los pensamientos conectados y hablamos lo mismo a la vez... ...como eso que nos pasó en Sevilla. Un abrazo Dani y otro abrazo a Feli y a todo el equipo de área malaguista, saludos. Muchas gracias Alberto Domínguez, tu agente, pero ¿qué es algo más? Prefiero no decir ni agente, es mi hermano, es mi amigo, creo que es una persona donde siempre me dice la verdad... ...en cualquier momento si hago un buen partido, si lo hago fatal, me dice todo lo que fallo y lo que no dejo de fallar... ...y yo creo que teniendo esas personas al lado tuya, pues puede llegar lejos, ¿no? Y para mí, ¡buah! No me lo esperaba para nada, yo lo amo mucho. ¿Le hubiese gustado estar aquí pero iba camino de República Dominicana? Se lo dije a Jerez porque fuimos a tomarnos algo y le dije mañana voy con Feli... ...no puede ser, no sé qué llevo esperando esto, digo hermano, ¿qué hago? Ya no puedo faltar. Bueno, que por su trabajo está yendo a República Dominicana con Junior Firpo, jugador de Benalmádena... ...que va a jugar con la República Dominicana, con la selección y que posiblemente vaya a los Juegos Olímpicos... ...que es una oportunidad única para él, pero que no se nos escape esto. ¿La de Sevilla cuál es? Esa es increíble. Fuimos allí de vacaciones en Navidad porque, bueno, tuvimos una semana y dijimos de irnos a Sevilla un par de... ...yo nunca había estado en Sevilla, ¿eh? Y dijimos de irnos un par de días y a ver también a Zarzana, jugador del Sevilla Atlético, que es un gran amigo mío. Y estábamos andando por las calles y íbamos los dos a nuestra bola y vimos que estaban pasando dos muchachas, así, guapas, tal. Y cuando justamente pasaron por el lado nuestro, decimos los dos hasta luego, a la misma vez. O sea, conexión, ¿sabes? Y eso fue una cosa súper graciosa. Estuvimos por lo menos 20 minutos llorando de la risa. Somos dos personas que estamos conectados, tenemos pensamientos muy similares y al final yo creo que eso en el camino del fútbol... ...que ese hombre sea mi repre, creo que para mí pues me puede ayudar muchísimo. ¿Se han cargado más carreras los agentes que las lesiones? Bueno, yo creo que es diferente. Al final, ya te digo, yo creo que ese chaval para mí es una persona muy importante en mi vida. Tanto como mis padres como mis hermanos, son los pilares más fundamentales que yo tengo para seguir y no rendirme nunca. ¿Y te queda alguna más que puedas contar? ¿Alguna de vuelta? Es que ahora mismo se me queda en blanco, pero siquiera antes de cacao yo te cuento algo. Alguna, ¿no? Bueno, a mí, bueno, algunos dicen pelonido, ¿no? En el vestuario, ¿no? Porque tengo el pelito así enrizado y me dice que me van a salir un pájaro de ahí, ¿sabes? Son unos cabrones, es que... Hay maldad ahí, ¿eh? ¿Quiénes son los de los motes? ¿Quiénes son los instigadores de...? Uff, yo le meto también muchos motes. Manu, es que Manu cuando vino al vestuario empezó a liarla, tío. Ese hombre cuando vino ya hizo el vestuario y lo rebotó, pero al final tenemos una cuadrilla, Manu, Dion, Kevin, Roberto, Genaro. Estamos ahí todos los días diciéndonos tonterías, picándonos. Está súper guay. Y también el plataformas, ¿no? ¿El plataformas? ¿Yo? Ah, por las zapatillas que me pongo. Sí, bueno, me suelo poner zapatillas de muchas plataformas, ya sabéis cómo me gusta el tema también este de la moda y me dicen también por el plataformas. Eso te lo ha dicho el Manu, ¿no? Puede, puede. Alguien ha tenido que ser... No voy a decir más, ¿sabes? Como vosotros. Hasta ahí puedo hablar. Ahí te puedo hablar. Pero esa salud que respira el vestuario, que ya hemos estado la temporada recalcando, lo han pasado casi todos tus compañeros por este plató, por fortuna. Llega un momento en el que a lo mejor mucha gente fuera que tenga menos comprensión lectora, por así decirlo, puede entender como que os importe todo poco, pero también os dais, rasca, ¿eh? Sí, 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 obviamente. Al final creo que hay que estar para lo bueno y para lo malo. Nos decimos las cosas en la cara a veces, nos peleamos también en los entrenamientos, nos rascamos. Al final yo creo que eso también es parte de la competitividad que hay, ¿no? Que también hay que... que hay una competitividad sana y al final eso es lo importante, ¿no? Para en un futuro y en el presente competir de la mejor manera. Entonces tienes por ahí una anécdota en la playa, ¿no? Una lección de puntería, ¿no? Hostia, esa fue... Es que yo tengo muchísimas anécdotas. Yo este día estaba ya con la puntería, fui con mis amigos a la playa y le dije... Estaba con mi colega Tete. Bueno, pero en ese momento era a Tete al que le di yo el balón. Le dije a mi colega Paco, mira, que le voy a dar con el balón en la cabeza y tenía una sombrilla de la playa. Y desde aquí fue bastante lejos. Y le hacen la sombrilla, pum, y le hacen la cabeza, pam. Tenía ese día la puntería clavada, la verdad. Gallardo, no sé si tienes alguna cosilla más que quieras saber. Bueno, aparte de que estoy deseando escuchar esas anécdotas que estás pensando antes de que acabe el programa. Todo eso del buen rollo, evidentemente eso va con la personalidad vuestra, ¿no? Personalidad así más cachonda, más... Claro, eso. Pero ¿hasta qué punto juega el míster un papel importante ahí o es más cuestión de vestuario, más cuestión vuestra? Toda la química, el buen rollo, el cachondeo y la unidad esa que aunque no la conocemos desde dentro, pero se percibe. Al final tenemos el míster también súper alegre y tenemos también ese cachondeo con él muchas veces. Es que cuando hay que tener esa seriedad pues la pone, ¿no? Al final es el papel fundamental del equipo, ¿no? El entrenador y el cuerpo técnico, ¿no? Pero también el cuerpo técnico, cuidado, ¿eh? Que al cuerpo técnico también le gusta pinchas ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Quién es el más suavón? ¿Quién es el más suavón? El más suavón, cuidado, Raúl Ignata, Manolo, el segundo entrenador. Hay gente que le da duro, ¿eh? ¿Y hay algún intocable? ¿Alguno con el que no haya que hacer bromas? A ver, a Armiste siempre se le suele respetar más, pero bueno, a ver, te diría Armiste, la verdad, te diría Armiste, pero... ¿Y de los compañeros? ¿Hay alguno que...? De los compañeros, todo el mundo yo creo que se tomaría una broma bien. Sí que es verdad que a lo mejor los más calladitos son Carlitos, Lucas, son los más calladitos, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que no hay ninguno que se tomaría una broma mal. ¿Y el tapado? Ese me suena. No, digo, ¿quién es el tapado de ese vestuario? ¿Qué le decimos el tapado? ¿Sí? El tapadito que no le decimos nada, ¿no? Que Carlitos lo tenemos muy endiosado, le damos mucho cariño y lo mantenemos siempre ahí. ¿Y alguno que no lo parezca pero las mata callando? Ufff, cuidado Joaquín, ¿eh? ¿Sí? Hostia. Ojo, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? Y Juan de... Juan de es increíble. Juan de y Joaquín han formado una pareja también de un poquito, pues que cuidado, no paran, no paran. ¿No me digas? Sí, sí, sí. Pues no me lo esperaba de ninguno de los dos, ¿eh? Pero tú ves, a ver, es un tapado. Claro, aquí está todo el mundo, está ahí siempre... Un tapadito. ...Dion y la rubia, Manu, tú, siempre está ahí, Kevin. Juan de cuidado. Pedro. Sí, hemos hablado un poco del vestuario, pero te voy a poner la pregunta de otra forma. ¿Qué pasa en algunos vestuarios que no funcionan? Porque aquí hemos tenido otros vestuarios que no eran como este y al final teníamos un objetivo, una plantilla y no se llegaba a ese objetivo. Pero, ¿qué pasa a veces para que un vestuario no funcione? No sabría decirte una... así en concreto, pero creo que al final la unión, creo que hay que mantenerla, creo que a lo mejor el grupo, en este grupo no tenemos grupitos, al final creo que los vestuarios donde se forman grupitos pues cada uno puede ir por su lado, al final no va en esa misma dirección tampoco con el cuerpo técnico, ¿sabes? El cuerpo técnico no confía en los jugadores, yo creo que aquí pues, ya te digo, creo que es el único vestuario donde yo he estado, donde no tenemos grupitos, al final tienes afinidad uno más con otro porque somos personas y somos diferentes cada uno. Pero ya te digo, totalmente sincero, de sincero que... Cuando organizáis algo os vais todos, ¿no? Sí, 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 sí. Y quien no vaya a Collejón, vaya siguiente. Sí, sí, sí. Y también, bueno, ya se ha hecho público, que tenéis empapelado el vestuario de memes, ¿no? Es una cosa espectacular. Ese día yo me reí mucho, yo cada día hay un meme nuevo allí puesto, ha salido un meme mío con la Cruz Roja, yo llevando él hace nada, me lo han enviado, yo he dicho no me reí. Y lo voy a sacar para mañana a ponerlo porque me ha encantado, me ha encantado. Quería preguntarle una cosa a Dani, ¿no? ¿Qué pensaba el vestuario hace un mes, un mes y medio, cuando estaba ya a 12 o más puntos del Castellón y qué pensáis o qué piensa el vestuario ahora, no? ¿Pensabais inalcanzable? Inalcanzable, no. Yo siempre lo hemos dicho, que creo que había que seguir nuestro camino y nosotros mismos. Es que al final la vida, mira, te das mil vueltas. O sea, es que esto cambia de un día para otro y ahora que estamos a cinco puntos, que para mí tampoco no lo quiero mirar, quiero ir partido a partido y disfrutar el momento. Estamos en buena dinámica y hay que saber aprovechar eso porque sabemos que los de arriba pues está un poquito aflojando y ahora mismo pues somos dos equipos donde estamos empezando a volar. Sí, pues llegó un momento en que parecía que Castellón no iba a perder nunca en la vida, ¿no? Sí, sí, está claro. Al final cuando te ves a 12 puntos, encima pierdes en casa, donde no era un partido tampoco para perder bajo mi punto de vista. Y ves a 12 puntos, pues tú a lo mejor pues esa semana y esos días dices tú, lo veo prácticamente imposible. Pero en esta vida creo que no hay nada imposible. Entonces pues seguimos a lo nuestro, cada partido a partido y al final yo creo que esa figura también del mixte de mantener a los chicos enchufados es una cosa espectacular. Pero ya que hacéis tantas cosas juntos, ¿soñáis juntos muchas veces? ¿Saben esas conversaciones? ¿Imagináis? Sí, yo te hablo de mí. Yo sueño todos los días en ascender y coger micrófono y dedicarle unas palabras. Ese es mi sueño. O sea que sabes ya hasta lo que vas a decir desde el balcón. Cien por cien. Cien por cien, cien por cien. Y cada noche que me voy a dormir sueño con ese momento. Estando ascendiendo, estando con mi gente, estando ahí 30.000 personas, que espero que ese día haya 30.000 personas. Y ya te digo, ya sé las palabras exactamente y voy a poner a medios públicos de verdad. Ojo, ¿eh? Bueno, eso no hay que decirlo porque ya vamos a… Mejor no… Eso es como tocar los trofeos antes, ¿no? No hay que decir absolutamente nada. Dejamos ahí la intriga, ¿eh? Y ya veremos si ojalá es el momento de hacerlo. Porque para ti es que esto es otra cosa. Porque esta es la oportunidad de tu vida. Este es el tren que estabas esperando. Sí, bueno, yo creo que al final lo estoy aprovechando al máximo. Creo que cuando he saltado al campo creo que he dado un nivel muy, muy, muy bueno. Creo que estoy súper orgulloso de mí. Y sé que cuando me vuelva a tocar lo voy a hacer igual, incluso mejor. Entonces estoy súper tranquilo. Y creo que al final esa es la mentalidad que hay que tener, ¿no? Saber que cuando… Y pongo el ejemplo ahora mismo que es de Ebrahim, que cuando ha esperado su turno y cuando ha esperado su turno el bol ha reventado. Hay que estar listo para ello. Entonces ese es el problema, ¿no? Que si llegas y no estás listo, entonces le estás dando la razón al miste, en este caso, que a lo mejor no te pone o ciertas cosas, ¿no? Pero cuando te toque la oportunidad, pues decirle a tu cuerpo técnico que aquí estoy yo y estoy preparado. ¿Y está siendo mejor de lo que imaginabas esta vuelta al Málaga? Sí, mucho mejor. Al final yo tuve una etapa aquí mala cuando me fui de aquí, pero sí que es verdad que he venido en otro contexto, estoy en el primer equipo, hay cambios diferentes, otro cuerpo técnico, otra directiva, todo muy distinto, ¿no? Y para mí lo estoy disfrutando al máximo, ya te digo, estoy feliz todos los días, se me pasan las semanas muy, muy, muy voladas y ya te digo, disfrutando al máximo y súper orgulloso de estar ahí. Eso decís mucho, ¿no? Que estáis locos por entrenar, que normalmente no pasa tantas a menudo. Sí, 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 yo estoy loco porque llegué mañana a entrenar, porque llegas al final desayunas, estás allí con tu compañero, te encuentras cosas, te encuentras anécdotas, te encuentras del día que has hecho de descanso y estás en el vestuario, estás con la música, estás con el oficio, estás de broma, no paras. Entonces pues los entrenamientos también, que te lo pasas bien, que compites, que tienes ganas tú también, yo también tengo ganas de llegar y mostrarle al miste que estoy preparado. Entonces pues tienes ganas tú también de entrenar, ¿no? No sé, tengo ganas de prácticamente todo. Oye, me ha dicho un pajarito que Dani Lorenzo se está animando, ¿eh? Que está más gamberrete, ¿no? También. Está gamberrete, está Shao Novia, está así, está, que no para. Allí hace una loñesta, ¿no? Al final lo que digo, si la cabeza te va bien, las piernas le van bien, ¿no? Y creo que para mí Dani siempre, no sé, me lo dijeron en una entrevista al principio, que quién era quien me había sorprendido y Dani, ¿no? Yo siempre dije Dani porque yo a Dani lo conocía estando en el Madrid, coincidimos en el Madrid y para mí un futbolista que si todo le respeta y tiene buena cabeza, ese chaval puede llegar muy, muy, muy lejos. Lo que hace ya es un escándalo. Es muy bueno, yo creo que también en el partido de Alcoyano, Sanluqueño también, tiene una personalidad niño y unos cambios de orientación y que de un lado para otro no le quita la… Tiene un culito que al final ese culo, ese golpeo, es muy difícil de… Es estilo Ico, para mí si lo veis… Es estilo Ico, y la jugada ya es un poco desamante. Para mí es un jugador muy, 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 muy igual a él. Bueno, ojalá tenga… Contento, también detener a esos tipos de jugadores, ¿no? Y a ese desparpajo. Hay uno al que estamos esperando, que según dijo el míster, a lo mejor esta semana ya se entrena con el grupo, es el plan, que es Ramón, que imagino que es el que peor lo está pasando casi de todo junto, a lo mejor un poco con Aitán, ¿no? Sí. Pero Sebastián, Ramón, se leen muy fino físicamente, que a ver qué pasa por allí de los entrenamientos. Se ha hecho un avión esta noche, ese avión lleva tiempo entrenando ya en solitario, está haciendo ya, vamos, prácticamente entrenamientos a full, pero en la parte. Yo creo que, bueno, esta semana creo que ya entra en el grupo, entra en dinámica con los compañeros, ya te digo, ojalá, ¿no?, que esta sea la definitiva, porque el chaval al final se lo merece. Creo que es un pedazo de futbolista, yo coincidio con él muchos años y para mí, pues, no vas a dar también ese plus, ¿no?, al final de temporada, que también, pues, se necesita también a todos los compañeros. Bueno, pues, se nos ha pasado volado, no sé si tienes alguna ya para contarnos, hombre, ya has dado crema, ¿eh? Ya has dado crema, ya hablo mucho, ¿eh? Yo hablo bastante, ¿eh? No, pero no te regañarás mañana, ¿no? A mí, a mí es imposible, a mí es imposible, yo soy el capo de allí, ¿eh? Yo soy el capo, ¿eh? Mañana uno te va a decir… No, te lo voy a decir al mixte, que me ponga de capitán, un quinto capitán o algo así, tío. Sí, ¿no? Yo se lo digo, mañana se lo iba a decir, y si me veis, mixte, ponme de capitán, hombre. Bueno, joder, veremos ver mixte mañana, si no te dice… Te estás viniendo arriba, ¿eh? Bueno, Dani, yo, de verdad que casi un placer, que eres simpatía y felicidad en estado puro, que da gusto ver a profesionales como tú, porque además eres muy profesional al margen de la WhatsApp, es el cachondeo, y que gracias por venir, que cuando quieras repetimos. Cuando tú quieras, yo daros las gracias a ti, porque llevas diciéndome muchas semanas de venir, no he podido venir y la verdad que súper encantado de estar aquí con vosotros, y para mí, pues, increíble, ¿no?, de estar aquí en este plató, nunca he estado en cosas así, y para mí, pues, un orgullo, ¿no?, como si tengo que venir el lunes que viene. Acostúmbrate. Bueno, el lunes que viene no, porque tenemos que dar cautivo, pero vamos, ya lo negociaremos con Víctor, que lo tenemos por ahí detrás. Nos vamos, Publi. Volvemos. Nos quedan un montón de sorpresas, no desconecten. VITAL DENT les ofrece este programa. Pues seguimos aquí en este programa, nos lo hemos pasado muy bien con Denis Sánchez, pero vamos a seguir. Hay un proyecto súper interesante que ha pilotado nuestro compañero y amigo Borja Porras, que ahora está bastante lejos de Málaga, pero sigue siendo un malaguista y un tío sensacional. Y lo que vamos a dar paso antes, pero primero presentamos, si me permiten, Pepi Mezcua, de Aldeas Infantiles. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Un poquito nerviosa, ¿no?, por lo que veo. No, no te preocupes. No, no, tranquila. Bueno, vamos a hablar de ese proyecto tan bonito que estáis compartiendo con Borja, también para beneficio de Aldeas Infantiles. Hacéis una labor sensacional. Y, bueno, lo presentamos a él, ¿no?, que lleve un poquito el peso del tema, ¿no? Sí. Mejor, ¿no? Perfecto, vale. Borja Porras, buenas noches. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, compañero? Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Igualmente, sí, mucho tiempo. Ya llevamos 12, 13 años fuera de Málaga. Ahora estamos en Suiza afincado, bien con la familia. La verdad es que este es un buen sitio para desarrollarse tanto personal como profesionalmente, así que muy contento de estar aquí. ¿Taco gordo, no, Borja, allí en Suiza, no? Bueno, se hace lo que se puede. No estamos mal. La verdad es que no nos podemos quejar. La vida nos está tratando bien. Estás trabajando en UEFA, creo, ¿no? En UEFA, correcto. Estoy en UEFA de responsable de vídeo en plataformas digitales. Bueno, pues entonces no vamos a hablar de Infantino porque te vamos a tener un problema. Bueno, no, mejor que no. Además, Infantino es FIFA. O sea, que por eso no tampoco me toca mucho. Sí, pero era UEFA cuando nos tocó a nosotros. Sí, eso sí, exactamente, exactamente. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, no? Está muy bien, con ganas de que… Bueno, este proyecto ya ha emergido. Llevas haciendo pequeños spoilers durante unos cuantos días. Un proyecto personal, concienzudo. Y me parece que es mejor que lo expliques tú directamente. Aunque yo creo que ya el malaguismo ya está puesto al día de lo que es Martírico 99. Exacto. A ver, Martírico 99 no es más que un homenaje, ¿no? Un homenaje a aquel Málaga de Joaquín Peyró, que para mí fue el primer gran Málaga, ¿no? Ya que se cumplen ahora el 30 de mayo, 25 años, de ese primer ascenso, ¿no? Del Málaga como club de fútbol a primera división. Y al fin y al cabo es un poco centrarnos, ¿no? En la figura de esa plantilla. También de lo que supuso, obviamente, la figura pivotal de Joaquín Peyró en aquella generación de jugadores. Y sí, como sabéis, pues el formato en sí consiste en 23 charlas, entrevistas de media a larga duración que irán publicadas todos los lunes y los jueves, empezando hoy a las 5 de la tarde en el canal que hemos creado exclusivamente llamado Martíricos 99. Y la vamos ya publicando, como decimos, de manera capitulada todos los lunes y jueves a partir de hoy a las 5 de la tarde. De hecho, hoy ya hemos estrenado la primera, que ha sido la de Rufete. Y, obviamente, también con el trasfondo solidario de esta obra, de este proyecto. Al final, este proyecto nace de una pasión, de unos recuerdos míos de niños, de cuando empecé a ir a la Rosaleda con mis hermanos, de ese primer gran equipo yo que vi, que también yo creo que, en cierta manera, nos marcó a una generación, sobre todo a la gente de mi edad, de finales de los 80, principios de los 90, que empezamos ya a la Rosaleda viendo a un Málaga divertido, ganador, ya en la profesionalidad, asomándose al balcón de la primera división y, posteriormente, jugando por primera vez unos cuartos de final de la Copa de la UEFA la temporada 2002-2003. Para mí, ha sido una aventura muy agradable. Recordar esos momentos con los que fueron mis ídolos de la infancia y espero que a la gente le guste porque he puesto mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha ilusión en este proyecto. Sí, hombre, yo creo que tu generación, que erais más niños, incluso la mía, que ya nos pillaba ya saliendo de la adolescencia y unos un poquito incluso más mayores, porque, claro, veníamos de ese, digamos, vacío de élite desde el 90 y tantos que desaparece el Club Deportivo Málaga y es cierto que se enganchan, sobre todo, ese ascenso espectacular del año anterior con el ascenso de corrido a primera, con ese Málaga de Joaquín Peiró, en el que, claro, también se mezclaban un montón de ídolos de siempre, los que habían hecho crecer a ese Málaga de segunda vez, estaba eso en nexo de unión con gente como Basti y Bravo, que también le daban una personalidad, una identidad y hacían de puente con la generación también del Club Deportivo Málaga, porque ellos vistieron también esos colores y Quino, por supuesto, que ha sido uno de los pocos, no ha habido muchos, pero ha habido algunos que han vestido las dos camisetas y también, claro, llegaron un montón de futbolistas que han sido iconos del malaguismo, Paco Rufete, que llegó en aquel mercado invernal con Edgar, que fueron los dos que más marcaron, también, evidentemente, Cataña, Zárate de los Santos, estoy diciendo los que llegaron ese año que hicieron más, digamos, que marcaron un poco más, con Agostiño y tal, porque otros sí venían de segunda vez, Miquel Roteta, Chomila Reinsar, el mismo Pablo Guedes, pero claro, hay Sandrito, y claro, hay una mezcla, y es verdad, y te puedo decir que es que me recuerda mucho a lo que se está viviendo este año, hemos tenido aquí a Dani Sánchez, la clave esa es el vestuario, un vestuario en el que siguen siendo amigos todos, en el que con más o menos contactos, sobre todo gracias a Sandrito, tienen ese famoso grupo de WhatsApp, en el que poco a poco también se fueron sumando algunos más, los que llegaron después, los de la cantera del Madrid, los que llegaron también a la UEFA, los Darío y tal, y me parece un proyecto que es precioso, y me parece que ya el toque mágico se lo da con que el proyecto, tú no querías hacerlo algo que pudiese parecer que tenía algún fin lucrativo, todo lo contrario. No, todo lo contrario, sí, para mí es un proyecto más personal que otra cosa, Feli, yo llevaba muchos años dándole vuelta al concepto, también por mi formación profesional, el último año me ha permitido también desarrollarlo, se han dado las circunstancias, en este momento tan concreto, hace ya, bueno, empecé la ejecución hace diez meses, ha sido un proceso largo, de mucho trabajo, pero como te decía también, de mucha ilusión, y ahora se han dado todas las circunstancias, se han alineado, por así decirlo, para desarrollarlo, y la verdad es que me lo he pasado como un niño, desarrollando todo esto, es un proyecto muy personal, lleva mucho mi sello, es un producto casi casi de autor, se podría decir, para mí es, por eso mismo, como es un proyecto de autor basado en una vivencia personal, en un sentimiento que nació hace 25 años, para mí el único sentido que tenía esto es que no darle una salida de manera lucrativa, sino dedicar lo que pudiera generar el proyecto a una causa social, como es la que desarrolla aldeas infantiles, en Málaga. Pepi. Hola. Me imagino que, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo pusisteis en contacto? ¿Sale de él? Pues salió de Borja, el tema salió de Borja, nos llamó, estuve hablando con él largo y tendido, tuvimos muy buena química entre los dos, y vio él la posibilidad de que todo ese proyecto suyo fuera rentable para el centro de día de Málaga que tenemos en el palo de aldeas infantiles. Y me imagino que también siempre necesitáis toda la ayuda que para este tipo de iniciativas es poca. Bueno, vamos a ver, sí. Primero, no sé si sabréis lo que realizamos en el centro de día del palo. Nosotros trabajamos en prevención, atendemos a niños que están en situación de vulnerabilidad y a familias que están desestructuradas. Entonces, nuestro cometido es el darle la mayor facilidad para que tengan una vida familiar, con una casa, con un hogar, una seguridad, un cariño y un amor para que tengan una vida normalizada. Los niños vienen de situaciones un poco desestructuradas. Somos intermediarios de servicios sociales y, por lo tanto, atajamos todo lo que podemos dentro de nuestros servicios que damos con los educadores que trabajan con los niños directamente. El centro de día se inauguró en el 2016, bueno, miento, en el 2017, aunque ya lo tenemos hecho en el 2016, pero en el 2016 tuvimos la gran satisfacción de que nos dieran el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Eso que significa que es un orgullo para aldeas infantiles el saber que estamos realizando una labor y que tanto los servicios sociales como el entorno de Málaga apoya. Nuestros niños, aparte de estar en el centro de día, que son los niños que van a su colegio y luego pasan por el centro y les atendemos, aparte de eso tenemos diversos proyectos, muchos proyectos en los que estamos trabajando tanto con las familias como con los jóvenes como con los niños que son expulsados de los colegios. Es penoso decirlo, que tenemos miles de niños en Andalucía que son expulsados de los colegios. El problema no es que los profesores no atiendan bien a los niños, es que no tienen medios para poder atender a tantos niños que están en esa situación tan vulnerable. Al no tener medios, Andalucía, el gobierno no se lo facilita, pues ahí tienen que estar aldeas infantiles como otras ONGs ayudando para que esos niños el problema que tengan, que están expulsados del colegio, no simplemente se les expulse, sino que se les ataje ese problema ayudándoles individualmente para conseguir que vuelvan a una normalidad, vuelvan a su cole y vuelvan a su casa. Al mismo tiempo trabajamos con las familias, ¿por qué? Porque si el problema no lo tiene el niño solo, lo tiene el conjunto familiar. Entonces, se trabaja con las familias para que cuando ese niño esté normalizado, vuelva a su colegio y al fin y al cabo pueda volver a su casa con normalidad todos los días, pues la familia también esté preparada y ayudada. Nosotros llevamos muchos años, desde 1976 aquí en este país y estamos orgullosos de la labor que realiza Aldeas Infantiles, que realizaba antes en una situación y que realiza ahora en otra situación porque ha cambiado el abanico total del país. Antes se trabajaba solamente en protección, ahora se trabaja en prevención, prevención para que no tengamos que separar a los niños de las familias. Nosotros estamos viendo resultados, tenemos que darle gracias a todos nuestros socios, a todos nuestros donantes, a todas las empresas que colaboran con Aldeas, porque si no, todo esto no sería viable. Al mismo tiempo, si Borja no hubiera contactado con nosotros, la ayuda que vamos a recibir por parte y que ya estamos recibiendo, que ya estamos recibiendo, que ahora Borja os comentará cómo se hace, no podríamos seguir adelante y seguir creciendo. Es que en Andalucía hay miles de niños expulsados de los coles. Es que la situación cada día es más triste y tenemos que ser las ONGs las que trabajemos y estemos a pie de cañón y Aldeas Infantiles es lo que está haciendo. También tenemos un proyecto de jóvenes, de jóvenes que no son de aquí, que vienen de fuera, que se sienten perdidos, en donde les damos una casa, les atendemos, les pagamos el alquiler, les reconducimos para que tengan un trabajo, o unos estudios. O sea, no solamente es el centro. Dentro del centro de día hay un programa muy grande que se está construyendo de la salud mental. La salud mental en los niños es fundamental. Yo no sé si tú tendrás hijos, pero yo tengo hijos y nietos y me estoy dando cuenta de que este mundo en el que estamos ahora mismo actualmente, uno de los grandes problemas es la salud mental de los niños. Y Aldeas está trabajando mucho en ese proyecto también. O sea, que yo dar gracias a todos los socios, a todos los donantes, a Borja y a Bonsotros, por supuesto, por dejarme que hable aquí de lo que es Aldeas y del proyecto que tenemos aquí en Málaga y pedir que nos ayuden lo máximo posible, puesto que los niños es el futuro de todos nosotros. Pues, Pebi, muchísimas gracias por, no por haber venido, que también te lo hemos agradecido antes y te lo seguimos agradeciendo, sino por la labor que hacéis, porque es muy duro también para una persona, ya que hablamos de salud mental, absorber tantos y tantos problemas de tanta y tanta gente. Y que esperemos que al menos con este balconcito que tenemos abierto al malaguismo y gracias a este proyecto de Borja podáis al menos darle un pequeño impulso y que se conozca un poco más, que tengáis un poquito más de repercusión, que la gente conoce aldeas infantiles, nunca se sabe bien lo que hay o no siempre se sabe cómo se debería lo que hacéis y cómo también evolucionan las formas de ayudar a la gente. Así que ya saben, si alguno quiere colaborar, que se mueva en contacto con aldeas infantiles, que van a saber que su donación va a ir a las mejores manos posibles y un tirón de orejas también a consejerías y ministerios de turno, que lo que tienen que hacer es poner el foco en lo importante y no en tantas banalidades y trivialidades como a veces hacen desde la clase política. A Borja, no sé si lo tenemos al otro lado, se nos ha caído la conexión. Borja. ¿Me escucháis? Sí, si quieres dar algún apunte más al hilo de lo que ha contado Pepi del proyecto solidario. Sí, concretamente vamos a monetizar, obviamente, sabemos que siendo un canal de recientes creaciones es complicado, ¿no?, ganar dinero, por así decirlo, a través de visualizaciones, siendo un canal nuevo, pues la manera que lo estamos haciendo es, Aldeas Infantil ha trabajado en un link específico, personalizado para este proyecto que es bit.ly bit.ly barra martiricon99. Este link está en la bio de todas las cuentas en redes sociales de este proyecto de martiricon99 y también va a estar incrustado, ¿no?, dentro de los propios vídeos, de las propias entrevistas que ya, como decíamos, se están publicando a través de ese link. Se puede donar, son links, como decimos, totalmente traqueados, todas las donaciones que se hagan a través de esa URL, pues se saben que son derivadas del proyecto martiricon99 y, por lo tanto, van a ir destinadas a los proyectos de aldeas infantiles en Málaga. Pues, Borja, enhorabuena, felicidades, porque es un trabajazo enorme, tienes un corazón de oro, porque esto no se puede hacer si no se tiene generosidad. Muchas gracias, y bueno, ¿cuándo te vas a formar en Málaga de vuelta? Bueno, pues la semana que viene estoy por ahí en Semana Santa, voy con la familia, que ya llevábamos muchas Semanas Santa sin bajar, llevábamos muchas Semanas Santa sin bajar. A Pepi la da una alegría, ¿eh? Sí, porque si no lo sabía, Borja. No, 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 este próximo viernes vamos a bajar, además vamos a bajar casi un par de semanitas, disfrutar allí con la familia, que llevábamos bastantes meses sin bajar, con muchas ganas. Bueno, pues a ver si te da tiempo a venir de un área, el Málaga, tú ya lo sabes, Feli. Y una cosa más, si me permite, Feli, daros las gracias, ¿vale? A los medios de comunicación de Málaga, que estáis portando de una manera fenomenal, de la manera que vi recibí el proyecto y cómo lo estáis difundiendo, la verdad es que me quedaba asombrado y yo lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Uno recoge lo que siembra, Borja. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Feli, un abrazo para todos. Hasta luego, Pepi. Hasta luego, Borja. Pepi, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir hablando el ratito que nos queda hablando un poquito de fútbol, que nos cuentas que tu hijo también jugó a la cantera, ¿no? Sí, sí, y además yo sé del Real Madrid, soy futbolera desde chica. Bueno, pues hay que ser más del Málaga, ¿eh? Bueno, es que he nacido en Madrid en toda mi vida y entonces, de alguna manera, eso se lleva en la sangre. Sí, desde luego. Muchísimas gracias, Nada, va a vosotros. Y nosotros tenemos también la voz de los aficionados, ¿verdad, Pedro? Pues sí, porque una jornada más estuvo por ahí Nacho Mañas, el compañero y la Rosaleda preguntando a los aficionados pues un poco qué es lo que pensaban, ¿no?, de ese partido, también del ascenso, así que, ¿qué te gustaría escuchar? Vamos a escuchar primero el partido, después el ascenso. Venga, vamos a ver qué es lo que opinaban sobre ese partido, esa victoria. Bueno, en línea general ha sido un gran partido en Málaga, la verdad, pero bueno, como tú dices, ha faltado el gol, que lo hemos conseguido meter al final con Roberto, el killer. Yo lo he visto muy bien al Málaga, pero lo que sí, la definición, hay que mejorarla un poquillo. Lo más importante de hoy es que Dioni esté bien y pues Roberto ha salido suplente y ha podido marcar. Y luego, los nervios en el añadido no han faltado. Ha faltado mucha profundidad en muchos momentos del partido, es verdad que llegábamos, llegábamos, pero no tirábamos. Yo he faltado, a mí me ha faltado como bastantes más tiros a puerta, que se ha notado cuando ha salido Ferreiro, cuando ha salido ya después Roberto, que hemos tenido un poquito más, pero siempre como que falta con todo el partido sufriendo, tío. Un partido bastante cómodo, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo siempre, al final se atasca el partido, el último minuto el Málaga se encierra atrás y era todo pegar pelotazos e intentarlo, pero es verdad que en este partido se podían haber metido tres o cuatro fáciles. Un partidazo, la verdad. ¿Y tú? Sí, yo también creo que ha sido un partidazo, regateado mucho, pero nos falta meter más goles, la verdad, tirado mucho, pero nos metemos poco. Ha sido tres puntos, la verdad, muy importantes para esta clasificación y a ver si ascendemos este año. Lo veo difícil, la verdad, lo veo que va a ser complicado, pero cinco puntos al Castellón, yo creo que si vuelve a pinchar y nosotros seguimos sumando, se puede. Yo creo que haciendo directo, creo que hay que visitar todavía Córdoba, si se le gana y el Málaga hace sus deberes podría hacer de directo porque hay mucho enfrentamiento entre los de arriba y bueno, y acabo de mirar que el Ibiza ha empatado también, así que el Ibiza se está yendo ya de la lucha. Yo creo que si seguimos estando ahí arriba, podemos llegar a hacer de directo, pero está complicado con el Castellón tan fuerte. Yo veo la pelea entre el Córdoba y el Málaga, así lo digo yo, yo creo que el Castellón va a seguir flojeando y lo que nos va a costar a nosotros más, creo yo, va a ser los partidos fuera y eso que llevamos muchísima gente, pero los partidos fuera siempre nos cuesta mucho sacarlo para adelante, es como partidos que no tenemos profundidad, no tiramos mucho a puerta y son los partidos que más miedo me dan y el Córdoba los cabrones que lo están sacando todo para adelante. Yo creo que está entre Córdoba y nosotros y hay posibilidades, estamos a cinco puntos, yo creo que lo tenemos. Ahí está el optimismo de Carlillo el Nervio que también lo pilló el compañero Nacho Baña y la semana que viene, Pedro, tenemos también preparado un reportajito con Alberto Claro, el afeccionado del Málaga, amigo también de esta casa que tiene un museo impresionante de malaguistas. Es un lujazo, estuvo allí el compañero y está viendo un poco todo lo que ha grabado y es que es maravilloso, me he quedado embobado, se me cae la baba. Es magnífico. Y bueno, ya que hemos tocado estos temas, nos quedan poquitos minutos, el ayuntamiento esta misma semana ha hecho público ese vídeo del proyecto de la Rosaleda que vamos a ver ahora, aunque yo imagino que la mayoría de los malaguistas esas proyecciones de lo que va a ser la nueva Rosaleda que se enfoca para el Mundial 2030 que las administraciones ya han dicho que el proyecto va a seguir adelante sí o sí independientemente de que Málaga logre estar entre las dos sedes andaluzas que se prevén. Pero a mí ya que la semana pasa, Antonio, el presidente de la Junta ya se moje, pongo en tuya hablando de la Cartuja y de la Rosaleda y se manifieste públicamente en redes sociales, me parece que algo más de lo que nos cuentan, ¿saben? Hombre, tiene toda la pinta, ¿no? También había quien decía por aquí, ¿no? que íbamos 3-0 en el minuto 80, ¿no? A ver, es que sería difícilmente explicable tomando una perspectiva digamos lo más alejada posible y objetiva, ya no estamos hablando solo de estadios y tal, estamos hablando de que para albergar un Mundial y partidos con 40-50 mil espectadores y lo que eso requiere es dos, tres partidos necesitas aeropuertos, necesitas hoteles, necesitas aparcamientos y es que está Madrid, Barcelona y Málaga no hay más ciudades con esta capacidad hotelera, con esta capacidad con un aeropuerto de esta envergadura alta velocidad alta velocidad exactamente evidentemente Sevilla también, o sea, si tiene que haber 8-10 sedes españolas intentando ser objetivos bueno, intentándonos siendo objetivos es imposible que Málaga no esté entre las 10 mejores luego sabemos que todas estas historias tienen mucha política detrás muchos intereses y son decisiones que tienen muchos atenuantes, ¿no? pero que es verdad que existe un optimismo y cuando ya como tú dices instituciones como la Junta también se mojan de esta manera bueno, hacen que ese optimismo crezca, ¿no? yo creo que Málaga se merece Málaga tiene que estar sí o sí en esa nómina de ciudad de sede del mundial seguro hay fechas para las obras se supone que a principio está previsto que a principio de 2025 se comiencen los trabajos de remodelación de la Rosaleda y que para 2028 pues estén finalizadas a mí me parece mucho optimismo para lo que estamos acostumbrados a ver aquí en las obras públicas pero bueno, vamos a ver no hay más remedio porque el tiempo es el que es y no se puede ahí sí que no se puede fallar Fernando, te veo con ganas de hablar del mundial no, que ojalá ojalá tengamos la suerte de poder volver a ver unos partidos del mundial en Málaga, ¿no? ya me tocó vivir en el año 82 un par de partidos aquí y bueno, en otros países que estoy viendo mundial pero que quiero decirte que en España y en Málaga en concreto sería ideal, ¿no? y esa reforma de ese estadio sería, bueno, espectacular, ¿no? pero eso yo he implicado yo creo yo implícito que el Málaga también tire para arriba porque tener un equipo en primera red con un estadio de esa característica tampoco cuadra mucho Sí, bueno, al final eso no está en manos al final es que el campo es de las instituciones eso también hay que recordar que mucha gente parece que se le que se olvida está claro que lo que se haga de reformulación de la ciudad más allá del estadio porque hay que llegar a completar 5.000 plazas de aparcamiento está previsto también que el metro se amplíe que la línea acabe llegando también allí bueno, va a ser un cambio en una de las de las zonas importantes de Málaga y vamos a ver vamos a ver cómo van avanzando las cosas pero está claro que optimismo hay y un espaldarazo brutal para la ciudad salando a la distancia el Barcelona pega su gran cambio con los Juegos Olímpicos no es lo mismo se demudía que al deber en los Juegos Olímpicos pero que este tipo de eventos ya no sólo por lo que van a beneficiar al club y demás lo que puede generar en ese momento puntual sino el empujón que le pega a la ciudad y sobre todo a esa zona está claro sería fundamental vamos a ver qué sucede finalmente también habló la semana pasada en la celebración de la gala de los premios siempre fuerte que emitió esta casa habló el director general y dijo que en la ciudad deportiva se espera que se juegue ya un partido oficial del Atlético Malagueño para final de temporada para abril mayo vamos a ver si es verdad se está usando muy poco este fin de semana se ha utilizado para un torneo benéfico de Víctor y Solidario en el que han estado los veteranos del Málaga y una serie de equipos formados por gente del mundo de la medicina ha sido un poco privado no ha habido un gran acceso intentamos acercarnos allí pero nos dijeron que no se podía no sé a mí esto de organizar torneos benéficos y que sean cerrados me parece casi incongruente pero bueno los organizadores sabrán cómo manejan eso y la ciudad deportiva que aunque en el Málaga nos quieran contar que se está usando la cosa va va lenta allí se pasan los equipos con cuenta gota y la inauguración había muchas ganas de inaugurarla de de correr la placa de cortar la en fin no me voy a enrayar con esto porque quedan dos minutos pero que las cosas que inauguraron cuando estén pausadas de verdad que después también había muchos problemas habían tenido problemas con el papeleo con la burocracia y a ver si llega ya por fin ese campo de cerpes artificial que parece ser que es uno de los de los temas que más interés tiene también en la amistad judicial en que llegue pronto para que se puedan también utilizar por otro tipo de equipos de la casa porque el Málaga no puede seguir estando desperdigado por un campo y otro de la capital incluso de la provincia como es el caso del Málaga femenino Málaga femenino que por cierto ganó 2-1 en casa Arelche una alegría importante doblete de arancha doblete de arancha el equipo va para arriba igual que los refuerzan llega un poco tarde pero a ver si también el Málaga empieza a hacerle un poco más de caso al equipo femenino que está lleno de malaguistas por cierto el filial ha renovado también a David Márquez ahí sigue Lorenjo Arroa a lo suyo callado sin hacer mucho ruido atando a futbolistas de la casa y ojalá también tenga continuidad ese proyecto y esa búsqueda del sentido de pertenencia y nos quedan 20 segundos así que nos vamos a despedir por cierto Pepe Mel lo viste en el estreno con Las Palmas vi el partido ayer muchas flores muy buena primera parte de la Almería tres días y tres días de descanso no le alcanzan el lunes y martes si no estoy equivocado pero creo que descansan hoy y mañana y viernes, sábado y domingo y ha dicho que si la semana que viene ganan pues otros tres sin problema bueno pues nosotros también nos vamos a ir les recordamos que la semana que viene es Semana Santa no tenemos programa y el lunes siguiente como es el balance de Semana Santa nosotros vamos a pasar nuestro espacio al miércoles sigamos estos dos lunes descansando pero el miércoles después de Semana Santa nos volvemos a ver aquí para hablar del Málaga ya saben si quieren estar al día de lo que pasa en esta ciudad 101 su casa Vitaldent les ofrece este programa ¡Suscríbete al canal!